Cada vez resulta más difícil encontrar un día en el que no se hable de la guerra entre las principales consolas. Estamos hablando de las consolas de actual generación PlayStation 4, Wii U y Xbox One. Ha sido Phil Spencer el que ha hablado en esta ocasión de su solito tema en una entrevista que le ha concedido a GameSpot para hablar de cómo progresan las ventas de Xbox One y sobre la guerra entre todas estas consolas. Phil Spencer ha anunciado durante una entrevista ofrecida al portal GameSpot que se siente muy satisfecho con las ventas obtenidas en Xbox One, nueva consola de sobremesa de Microsoft y aplaude además el hecho de que cada vez haya más jugadores en Xbox Live. Dice lo siguiente, me encanta que estemos vendiendo muchas Xbox One, me encanta que vendamos más Xbox One que Xbox 360 y estamos en un año de crecimiento y adoro que tengamos más gente en Xbox Live que nunca. Probablemente aquello en lo que estoy más centrado es en que la gente con Xbox Live esté feliz con lo que hacemos. No sé si esto me hace buena persona, no veo razón alguna para meterse e ir en contra de alguien que tan solo está intentando hacer un buen trabajo con el producto que está elaborando. Bueno, pues de este modo el director de Microsoft ha querido remarcar que su trabajo no es el de pensar en cómo pueden fracasar los demás. Se ha querido referir a la guerra entre consolas que, bueno, desde luego todos la conocemos y además añade lo que puedo decir del equipo de Xbox y de lo que estamos intentando hacer es que trabajamos para una compañía en Microsoft que no tiene intención de dominar a nadie o echarle. La razón por la que Windows 10 esté enfocado en el consumidor y en los videojuegos es que vemos la oportunidad de comentar a los consumidores, a darles más razones para confiar en la plataforma que tenemos y se trata de no desaprovechar dicha oportunidad. Entonces cuando la gente pregunta ¿y qué hay de Nintendo y de Sony? ¿No es terrible que Sony esté vendiendo tantas PlayStation 4 en este momento? Bueno, pues atención porque su respuesta ha sido no creo que esto último sea tan malo. Es decir, no le parece malo que PlayStation 4 esté vendiendo tantísimas consolas. Según el señor Spencer, Microsoft quiere centrarse en ofrecer a la gente un buen producto y no obligarle a no comprar otro. Por lo que el hecho de comprarte, por ejemplo, Halo 5 debe ser porque te guste y no porque nadie te lo esté diciendo. Bueno, con todo esto, con todas estas declaraciones, el señor Phil Spencer ha querido zanjar la discusión sobre la eterna rivalidad entre las compañías de videojuegos, entre PlayStation 4 y Xbox One. Desde luego es una rivalidad más que presente en esta generación y una rivalidad que todavía continuará durando bastantes años. Bueno, ¿qué os parece a vosotros las declaraciones del señor Phil Spencer? ¿Creéis que tiene razón o que no la tiene? ¡Suscríbete al canal!